Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen oh Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese co Se pone loca con ferne con coca y se muerde la boca cuando se pone co Y no le importa si el novio le corta, se corta una botella y se va para el club Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen oh Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese co Se pone loca con ferne con coca y se muerde la boca cuando se pone po Y no le importa si el novio le corta, se corta una botella y se va para el club Una culona gótica de carita exótica y se que esta loquita cuando el panty se lo quita Que linda tu combina y como te combina estoy loco por mirar donde no puedo mirar Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen oh Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese co Se pone loca con ferne con coca y se muerde la boca cuando se pone po Y no le importa si el novio le corta, se corta una botella y se va para el club L-O-C-K, mandale me echa tu ropa ¡Claro! Aquí esta variada ¡Claro! ¡Claro! Ar shel Claro